Miguel Osorio Chong, coordinador de Policía y Seguridad del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto, dijo que habrá grandes cambios en el próximo gobierno. Estos serán en prevención y, por supuesto, en la acción para combatir el crimen organizado. Y no solamente eso, hay un compromiso del presidente Peña Nieto de ver estos delitos que más le preocupan a la sociedad. Me refiero a los secuestros, la extorsión, me refiero a la violencia que se está viviendo. En estos temas vamos a tomar particular interés, expresó. Tenemos acciones muy importantes, tomaremos acciones muy importantes en la prevención y, por supuesto, en la acción para combatir el crimen organizado. Y no solamente eso, hay un compromiso del presidente Peña Nieto de ver estos delitos que más le preocupan a la sociedad sin descuidar los otros. Me refiero a los secuestros, me refiero a las soluciones, me refiero a la violencia que se está viviendo. En estos temas vamos a tomar particular interés. El exgobernador Hidalgo, que se barajea para la Secretaría de Gobernación, mencionó que se tomará en cuenta lo que sirvió de las acciones y programas del sexenio que está por terminar. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.